La economía del país vive un proceso de concentración importante en productos masivos, insumos y alimentos. En ese contexto, la industria vitivinícola enfrenta debates trascendentes. ¿La concentración es un mal que amenaza al sector o es una oportunidad o una estrategia de conservación de la industria en un momento difícil? La Asociación de Viñateros dice que el proceso de concentración es inevitable y que va a seguir. Sebastián Lafaya, uno de sus dirigentes, remarca que el Estado tiene que ser mediador para evitar que las bodegas que tienen la torta del mercado, además, tengan una mala redistribución en la cadena. El gran desafío, dice, es evitar un abuso dominante. Marcelo Peleriti, de Bodega Monteviejo, no ve este proceso como negativo, pero sí le preocupa cómo se entabla la relación de un pequeño productor frente a una gran empresa. Sí, sí, me preocupa muchísimo porque son otros tipos de negociaciones. Por eso siempre insisto que el pequeño productor, la pequeña bodega, la diversidad es algo que tiene que cuidarse y no es solo responsabilidad de la vitivinicultura, sino la responsabilidad de la política actual. Daniel Pee, el jefe de Enología del grupo Peña Flor, asegura que la consolidación de la industria vitivinícola es un proceso que avanza de manera inexorable. Sobre todo porque cada vez más crecen los puntos de venta y hay que abastecerlos. Sin embargo, las empresas grandes, dice Daniel Pee, van a seguir existiendo y no deben ser vistas como monstruos. Lo que no creo que esté sucediendo en este momento es que esté el gran grupo abarcando a la industria vitivinícola. Para nada. Me parece que los grandes grupos están creciendo al ritmo que los medianos y los pequeños también estamos creciendo. Entonces el productor tiene para elegir. Los grandes no van a pisar al pequeño productor porque en la medida en que, digamos, el grande siga creciendo, va a necesitar cada día más del pequeño productor. Porque muchas de estas bodegas grandes trabajan alquilando otras bodegas, trabajan comprándole vino ya elaborado a otras bodegas, haciendo vino a medida o a pedido y realmente generan trabajo. Julio Cobos, senador de la Unión Cívica Radical, le dijo a Estrategias y Mercados que hay que evitar la formación de precios o los grandes formadores de precios y la caída de la competitividad. Sostiene que hay que ser muy duro con la ley de defensa de la competencia. Es el turno de Manuel González, de Andeluna. También él nos da su visión sobre estos procesos de compra-venta. Bodegas en venta siempre están, sobre todo bodegas del tamaño pequeño a mediano, y los grandes grupos siempre están un poco como atentos a las oportunidades. Para mí todas las bodegas siempre están en venta. O sea, no hay ninguna bodega que no esté abierta a escuchar ofertas. En general, las bodegas medianas aseguran que los procesos de expansión de los más grandes no son tomados con temor. No hay una sombra, un miedo del productor que diga, no, el gran grupo está avasallando el mercado y está liderando y nos está monopolizando, ¿no? Luis Steindl, ex gerente operativo de Norton, aporta una visión positiva del tema. Le preguntamos cuál es el modelo al que se acerca la Argentina. Mirá, el modelo francés, lo famoso de los franceses son los vinos de altísima gama. Nadie sabe que el 90% del vino se hace en cooperativas. Lo mismo pasa acá. Ojo, no olvidemos que Fecovita y Acovi trabajan con la gran cantidad de vino y que trabajan muy bien, que hacen cosas muy interesantes, que nos sirven absolutamente a todos y que ayudan a que el productor siga creciendo. El presidente de bodegas de Argentina, Walter Brescia, negó de manera tajante que exista en este momento en la Argentina concentración en el mercado de los vinos. A su entender, un caso contrario a la concentración del mercado es el sector de los espumosos, que gracias al impulso que le dio la exención impositiva, logró expandirse en lugar de concentrarse. El sector se diversificó de 59 elaboradoras en 2005 a 165 que tienen la actualidad. Mirando a nivel mundial no hay ninguna marca que concentre más del 7% del comercio mundial del vino. Cuando en la cerveza hay marcas que concentran casi el 50%. Entonces si queremos ser distintos, si queremos seguir adelante y seguir compitiendo con estas grandes marcas, tenemos que ir hacia aquellos que nos tiren, que nos traccionen a vender más. Y esas son las grandes bodegas.